Pero que usted no puede estar expresándose así de Samuel. Te he dicho que no mencione ese nombre aquí, por favor. Pero que usted, si él se sienta, le molesta. Si él habla, le molesta. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cómo que usted quiere que uno tenga novio? Porque no quiero que venga aquí a mi casa. Dije que las suegras son buenas, pero a mí todavía no me ha tocado la primera. ¿Pero por qué tú dices eso? Porque con la suegra mía yo no puedo sentar, no puedo hablar, no puedo hacer nada con la suegra mía. Pero tú lo que tienes que hacer es tomarte un tiempo y hablar con ella y punto. Hablar con ella, yo creo que a ella le pesa hasta que mencione mi nombre en su casa. ¿Pero usted acepta el novio de Alejandra? Dígame, ¿a ella usted no le dice nada? Claro, ¿tú sabes por qué yo no le he dicho nada? Porque yo no he llegado y lo he encontrado aquí. Pero desde que yo llegue y lo encuentre ahí se lo voy a decir también. ¿Para qué usted me dice entonces que traiga el novio mío aquí? Dígame, ¿para qué? Bueno, no sé, pero porque yo te diga tú no tienes que traerlo. Oh, sí. Porque tú sabes muy bien lo que yo le he dicho a ustedes. ¿Y para qué también cuando él está aquí quiere que uno lo esté llamando para usted venir a saludar? Para mostrar otra cosa que yo sé. Bueno, pero es que me salude él. Es que me saluda. Te lo estoy diciendo. Sí, mami. Te lo estoy diciendo. Si yo estoy aquí y él llega, ya tú sabes. No tenemos que hablar más nada. Ah, Alejandra. ¿Pero es que es lo que le pasa a ustedes dos? Mami siempre con su cosa. Que ella le molesta que uno mencione el nombre de Samuel. Que Samuel venga aquí. Que Samuel se siente. Que Samuel habla. Uno no puede decir nada de Samuel que todo le molesta. Yo no entiendo, mami. Yo sinceramente. Pero yo siento que tú te sofocas mucho con esa situación de mami. Claro que me tengo que desfocar. ¿Por qué ella no me molesta? Yo espero que ella no esté en la casa. Para yo traer a mi novio. Eso es lo que yo voy a tener que hacer. Esperar que ella no esté para que Samuel esté aquí porque todo le molesta a ella. O sea, a verlo tú y ya. No te complique la vida, mija. Yo no entiendo. Mami, tienes que cambiar esa actitud. ¿Por qué? ¿Qué van a decir la gente? Ay, esa suegra así es. Mira esa suegra tan peleona. Mira esa suegra. Qué mal es. No, no, no. Así no. Mi amor. Yo estoy bastante molesta con mami. Pero que mami es así. Tú tienes que aceptar como mami es. No, mami tienes que cambiar. No, tú no puedes. Es que tú no puedes querer cambiar las personas. No es que yo la quiero cambiar, Alejandra. Claro, bien. Tú eres la que tiene que adaptarte a como ella es. Adaptarme. Muy fácil que tú lo dices, ¿verdad? Yo, si voy a salir. Ah, mira mami, yo voy a salir. Ella conmigo no pelea. Conmigo ella y yo nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque yo no le llevo la contraria. A ti te encanta llevarle la contraria. Porque si tengo la razón, la tengo. Ahora, si no la tengo, pues no la tengo. Pero es su casa, déjame decirte. No importa. Ella tiene que respetar las decisiones de cada quien. Mira, lo mejor que tú puedes hacer es estarte tranquila y no molestar a mami. Porque si a mami le dio para que tú termines con Samuel, mira, yo no quiero estar en ese momento. No, pues yo tampoco le voy a dar el gusto de terminar con Samuel. Ah, pues tú te vas a ir de la casa. No sé, tal vez. Porque tú sabes cómo es mami. Quizá me vaya. Quizá sí, quizá no. Bueno. Y permiso, que tengo que ir allí. Jimena. Jimena. ¿Qué usted busca aquí? Esto fue en los días que yo le dije a usted que usted podía venir aquí. Dígame. Suegra, pero usted me dijo a mí que... No me diga suegra. Dígame mi nombre. Que usted sabe cómo yo me llamo. Ok, señora Paula. Paula, usted me dijo a mí que era los lunes, los miércoles y los viernes. Y hoy es lunes. No, lunes. Hoy es lunes. Yo le dije a usted martes. Paula. Y hoy es lunes. Señora Paula. Yo no le hablaba a usted de lunes. Señora Paula, mire, póngase de acuerdo con los días. Porque el otro día vine miércoles y usted me dijo que era el viernes que tenía que venir. Entonces, si usted me pone un día diciéndomelo a usted, yo lo tengo anotado en una agenda los días que tengo que venir aquí. Esta no son horas de ningún hombre estar visitando novio. Pero usted no me puso ni siquiera horario. Señora Paula, usted no me dijo la hora que tengo que venir. Pero usted tiene que coger su horario a usted, porque usted no trabaja. Ay, mi madre. ¿Eh? Yo vengo de... Dígame. Yo vengo del trabajo, de mi trabajo. No me... No me gague. Hábleme claro. Usted sabe cómo soy yo. Escúcheme. ¿Dónde está Jimena? Ella no está. Si usted quiere, venga después. O dígame a la hora que tengo que venir exactamente. Por favor, y no me la cambie tampoco. Bueno, venga en la noche. Pero que no pase de las siete. A las siete de la noche, usted viene a las seis y media y se va a las siete. ¿Cómo así? En más de media hora. Pero usted no le habló de su media hora. Lo que usted me está dando con... Bueno, pero con eso basta, con media hora. Así es que no tenemos más nada que hablar. Usted viene a las seis y media y se va a las siete. Pero, suegra, ¿qué fue lo que yo le hice a usted? Que no me diga suegra, por favor. Dígame mi nombre. Señora Paula, está bien, está bien. A las siete, a las seis y media. A las seis y media hasta las siete, entonces. A las seis y media, así mismo. Alejandra. Alejandra. ¿Pero es que tú haces aquí? Mi amor, que tengo un deseo de verte. No, es que yo te dije a ti que cuando yo salga al parque armado que nos vamos a ver. Mi amor, es que yo tengo muchos días que no te veo. No importa. Mira, es que yo no hago las cosas de lo que les dije. Mira, mami se entera que yo estoy contigo, ve. Y no me dejan respirar ni siquiera. ¿Qué tú quieres que te haga? Dime, ¿eh? Yo necesitaba verte, comerlo a la salla. Mira, si tú supieras, mira, el problema que tiene Jimena ahí con el noviecito ese. Que ella quiere traerlo aquí. Ah, pues por eso fue que él me estaba diciendo lo que le pasó. ¿Y te estaba contando? ¿Y te estaba diciendo a ti? Sí, 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 sí. Y él me estaba diciendo como... ¿Y tú le dijiste que tú estás conmigo? No, ¿y cómo yo lo voy a decir? Nunca. No te atrevas hoy, nadie puede saber eso. Porque por eso es que mami a mí no me jode. Mi amor, solamente tú y yo debemos saberlo. Solamente tú y yo. Mira, no, no, no puede venir aquí. Porque si mami se entera que yo tengo algo contigo, mira, me va a hacer ese mismo show que le va a hacer Jimena. Es que ya tú nos está yendo, nosotros nos vemos siempre. Sí, pero no importa. ¿Y qué tú estás haciendo entonces? Mira, ahí hay un otro, es que yo tengo que fregarlo hoy. Ten cuidado, si tú te estás viendo con otra persona... Que no, que no, que no, sí, pero que no, oye, vete, no me metas en problemas. ¿Tú crees? Porque si no, yo voy a tener que terminar contigo. No, 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 espérate, espérate. Ay, calladito, que ya no... Nosotros no podemos terminar, mi amor. Ah, pues deja de estar buscándome aquí, porque eso es lo que tú vas a hacer. Pero es que necesitaba, vete, entonces tú no estabas yendo a donde nosotros no queramos de ver. Entonces, ¿qué tú querías? ¿Cogir para acá? Ya, yo te dije que por favor... Ay, 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 ay. Mi amor, me estoy cansando de esto, ¿eh? ¿Te vas a cansar de mí? No, de ti no, mi amor, de mi suegra. Porque yo no sabía que las suegras eran así. Y las suegras todas son así. Yo no sé, seguro. Pero es que no, es que no, es que ella me está poniendo muchas retenciones contigo, mi amor. Es que mami, tiene esa mentalidad de antes. Yo sí creo, yo sí creo, sí. Porque ella con un show y una vaina siempre, me tiene cansada a mí también. Mira, yo no quiero estar aquí cuando ya no te... Porque tú sabes que te dije, no me llames si ella no está, porque de una vez, si me encuentras que de una vez se va a poner a hablar. Ay, ya lo sabes que se va a poner a hablar. Entonces, ¿para qué me dices que venga? Porque quería verte, estás aquí pegadita de ti y así. Porque allá donde mami, yo no puedo ni hacerte así, ni nada. Pero déjame decirte, déjame decirte algo, espérate. Déjame decirte algo. También, dile a tu madre que se organice con los días. ¿Tú sabes por qué? Porque ahorita fui a buscarte y me dijo que no era los lunes, que tenía que venir, que era los martes. Y el miércoles cuando vine, me dijo que era el jueves, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es mami, buscando la contraria para que tú no vayas allá a la casa. Tú no lo sabes. Yo le dije, yo tengo una agenda. Mira, yo tengo una agenda donde apunto todo. Y me dijo, ah, pero esto no es hora. Así que, yo no sabía que los suegros eran tan así. Es mami, la incómoda, ella la incómoda. No eres tú. Le dije, pues entonces, déjame una hora. Me dijo, tú vas a venir a las seis y media y te vas a ir a las siete. Será ella la que sabe. Mi amor, nosotros tampoco podemos estar en contra de tu madre, porque yo tengo, mira, yo te quiero muchísimo. Samuel, óyeme, mientras yo tenga la razón, a mí siempre van a tener que dármela. Si siempre yo la voy a llevar a la contraria, mami. Porque imagínate. Yo estaba viendo Salaje por ahí, te he cuidado si es ella que anda por ahí. Mira, yo no quiero... ¿Tú te imaginas? Mejor, vámonos. Oye, antes de... ¿Tú no tienes nada para yo ir para el salón o algo? ¿Tú sabes? Mami, yo te lo traigo ahorita del trabajo, que tú sabes. Yo vengo a la semana. Venga, sí, vete, vete. Me voy. Qué bonito, ¿eh? Tú andando y yo fregando cuando a las dos no tocaba, ¿verdad? Tú no puedes fregar un día sola. Y tú vas a fregar un día sola cuando yo no te... ¿Yo lo hago? ¿Tú sabes que yo hago eso? ¿Cómo no? Oye, mira, tú le estás buscando la boca, mami, y te la vas a encontrar, oíste. Y yo no te voy a defender. Andaba haciendo algo, Alejandra, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú andabas haciendo? Una diligencia. Yo no puedo salir un rato a buscar aire. Dime, a compartir por lo menos por ahí. Sí, tú vas a salir primero al oficio de la casa. No te quieres ir. Claro, porque tú te fuiste y no averiguaste si el piso estaba limpio, si la luz estaba limpia. Nada, mi amor. Y yo aquí, yo tengo que hacer una tarea. Yo también. Ah, tú también. Tú puedes fregar, tú puedes trafiar, tú puedes hacer todo lo que tengas que hacer. Mira. Tengo yo que estar aquí obligado. Yo te dije lo que tú tienes que hacer. No le busques la boca, mami. Deja de llevar la contraria para que todo vaya bien. Porque yo no voy a pagar por ti. Entonces ahora, lo piquen a mami y coge contigo, ¿Quieres ya pagarlo conmigo? Ah, yo no tengo que ver con eso. Cállate que cualquier cosa. Ven, Alejandra, que tú te... No, te lo dije ya. Oíste. Yo te lo dije. Mientras yo tenga la razón, a mí hay que dármela. No me importa que mami me peleen. Tú sabes que eso a mí me da igual. Pues vete de la casa entonces. Vete, porque mami no se va a estar bajo tú. Claro. Sí, es muy bueno decir, vete, porque no te va tú entonces. No, porque yo no le llevo la contraria, mami. Eres tú. Siempre se la voy a llevar. Y permiso. Mejor respeta, mami, oíste. Buenas tardes. Ah, pero yo creo que ni en el trabajo suyo es usted tan puntual como para llegar aquí. Suegra, pero usted me dijo que era a las seis y media, entonces tengo que aprovechar porque... No me diga suegra. Estoy cansada de decírselo. Dígame tu nombre. La costumbre, señora Paula. Señora Paula, la costumbre. Escúcheme, que a veces uno se acostumbra tanto a decirle a suegra a la gente. Sí, sí, pero no hable tanto. Mire, ese coba, agájela y baja todo eso que le tocaba a su novia barrer y no lo hizo. Pero, pero... Antes de entrar para allá, barra eso y eso. Pero, señora, señora, señora Paula, si yo me pongo a barrer ahí, yo, todo eso, yo voy a durar 20 minutos. ¿Y qué es lo que voy a durar entonces con Jimena? No, tiene que ver. Haga lo que yo le digo. Y si no, usted sabe lo que usted tiene que hacer. Yo creo que nosotros estamos mal, señora Paula. El que está mal es usted. Vaya, barra todo eso. Mire, allá hay unos papeles regados que le dije a ella que lo hiciera y no lo hizo. Yo creo que eso lo rompo. Apuesto yo que cambiándose que está para esperarlo a usted. Yo creo que eso no lo rompo. Ey, vuelva para atrás, barra eso bien. Estoy viendo los papeles que está dejando ahí. Así es que el hombre enamorado tiene que hacer la cosa bien. Mami, pero ¿y qué es eso, mami? Pero tú estás viendo lo que es. Tú no lo estás viendo, que estabas viendo. Mami, pero ese muchacho viene a visitar a Jimena. No hace oficio. No, eso no importa. ¿Eh? ¿Qué tiene eso que ver? Mami, usted le da media hora para que ellos hablen y usted se lo va a quitar poniéndolo a ella. No, cállate, no te metes en eso. Que era ella que le tocaba y no lo hizo por estar bañándose, cambiándose y esperar lo bonito. Ah. Que lo haga ella ahora. Mami, pero que eso no es nada. Usted debió de dejar eso para después y no decirle que se pusiera eso. Siga, siga, siga marriendo. Que el hombre enamorado tiene que hacer la cosa bien, se lo dije. Mami, por favor, no sea así. No estamos en el tiempo en el que usted se crió, por favor. Dígame. Si tú no quieres que lo hagas, házlo tú. No, yo fregué. Yo hice mi oficio, espérese. Mira, mira, muchacha. Oye lo que te voy a decir. Déjame tranquila que tú sabes las reglas que yo tengo aquí. Oíste, te lo estoy diciendo. Déjame tranquila, déjame hacer las cosas como me gusta, como yo estoy impuesta a hacerlas. No, mami, pero yo no me voy a meter en eso, lamentablemente en caso. Haga lo que usted quiera, mira, a ver si no quiero ponerlo otra vez. Que tu hermana tiene que ser como tú, que no me ha traído hombre aquí. No, pobre, tú es increíble. Ya yo no tengo tiempo. Es media hora que ella me da y me pasé 15 minutos barriendo esa marcasina. ¿Cómo barriendo? ¿Quién te puso a barrer? Tu madre me perió con una cova de una vez. ¿En serio? Mami, si se presta para tanto. Mira, yo no sé, sinceramente. Yo hubiera llegado en un momento así, te quito la cova a esa. Ahí estaba tu hermana mirándome. Alejandra, ahorita no se calla ella con eso. Imagínate, pero no vamos a perder el tiempo en eso. Mejor vamos a darme amor y eso, claro. Dame cariño, mi amor, antes que te vayas. Porque yo te extrañaba. Permiso, echa para allá. ¿Y qué, mami? Vamos a hablar los tres. ¿Cómo que vamos a hablar? Aquí en esta casa no se puede hablar. Estoy ahí en esa cocina que no voy a hacer. Vamos a hablar los tres. Pero, mami, y esta falta de respeto. Yo estoy en un momento privado con mi novio. ¿Y qué ahora? Bueno, pero yo estoy aquí también en la casa. Ok, mamá. ¿Vamos a hablar de otra cosa? Ok, señora Paula, vamos a hablar. Dígame, hábleme del campo. ¿Cómo era el campo allá? La gente era así en el campo. Así mismo, así. ¿Y no dejaban que estuvieran...? Por eso es que tengo esas reglas. Porque así mi mito me hicieron a mí. ¿Los padres suyos eran así? Claro que sí. Es por eso que yo soy así. Ah, no, no, yo lo entiendo también, suegra. No hay ningún problema. Pero, oiga, usted sabe que ahora estamos en un tiempo que usted está sentado en un mueble, no en silla de guano. Sí, yo lo sé. Y recuerde que estamos en otro tiempo más moderno, que no estamos en antigüedad. Permiso, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Estos muebles fue usted que los compró o fui yo? No. ¿Fue usted que dio los cuartos por ellos? Mami, y también eso tiene que decir. Pero claro, porque él me está diciendo a mí, me quiere dejar dicho que yo no me siente en un mueble porque quizás se puede romper. Yo no dije eso, suegro. ¿Usted no vea que usted puede poner mi palabra con ella? No, porque yo quiero decirle a usted que yo siempre tengo menudo para devolver. ¿Qué estamos hablando? Ella y yo, Jimena y yo estamos hablando de eso. Mami, ¿en serio? ¿Hasta cuándo usted va a seguir con eso? Sí, silencio, por favor. Jimena, por favor, silencio. Mira. No, ya se fue el tiempo, seguro. No, es el tiempo ya. ¿Usted vio lo suyo? No, yo no lo... Bueno, pues si son las 7, usted sabe lo que usted tiene que hacer. Usted y yo hablamos, ¿verdad que sí? Samuel... ¿Me puedo por lo menos despedir allá afuera? ¿Para que ella me saque? Despídase aquí delante de mí. ¿Y por qué allá afuera? ¿Se pueden despedir aquí? Yo le quiero decir algo a ella. ¿Hay que decírmelo también, seguro, delante de usted? Bueno, eso no es nada. Yo soy tu madre. ¿Tú vas? Samuel, sí, yo... ¿Otro día tú vienes? ¿Tú sabes? Sí, también. Yo sinceramente, mami. Usted me tiene cansada ya conmigo. No me digas nada. Sí, claro. Cállate. No me digas nada. Y ahora lloviendo, para uno durar más aquí en esta casa. No, no tiene que hablar así, Samuel. No te expreses así. No, 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 mira, mi amor, mira, no, no. De verdad, por esta situación tú y yo vamos a terminar esta relación. ¿Terminar? Claro que sí, es que... Samuel, mira, me escucha, no podemos terminar por eso. Claro que sí, es que mira... Escúchame, tú no me quieres. Pero mire, loco tiene... Pero escúchame, Samuel, olvídate. Ustedes no tienen que terminar. ¿Cómo? ¿Por qué razón ustedes no tienen que terminar? Claro, porque tu madre, dime, ¿cómo no va a terminar? Tú no estás viendo que me dio 30 minutos y aparte de los pocos que tenía, se nos sienten en el medio ahí, a estar no diciendo de todo. Yo le dije a ustedes, a ella principalmente, que dejara de traerte aquí. ¿Cómo lo voy a dar? ¿Dónde me voy a ver con Samuel? Yo tengo un año con Carlos. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Carlos. ¿En serio? No. Sí. Oye. Claro, pero yo no lo traigo aquí, por eso mami siempre está contenta conmigo, hago mi oficio y por eso yo estoy siempre bien con él y con él. Terminamos tú y yo ya, no quiero nada contigo, oíste. No, no vuelvo más a tu casa. Mi amor, mira, ¿para qué te compré la ropa del siempre ahora? ¿Cómo tú le vas a dar mi peso a una mujer como esa? Mi amor, mira, ahí tiene la tarjeta y es efectivo también, por si tú necesitas. Mi amor. ¿Qué tú pensabas hacer? ¿Pensabas aceptar ese dinero ahí? Claro que no, tú viste, que yo dije que sí o algo. Claro, porque vi cómo te quedaste mirándolo y hasta la mano levantaste. No, yo no. Simplemente me sorprendí cómo él llegó, o sea, yo no lo esperaba. Mi amor, ¿cómo tú me vas a decir que yo no te vi? Si vi cuando tú levantaste la mano así, casi agarrarlo. Henry, tú desde que sabes que él es mi ex, ¿no te quita eso de la cabeza? Lo que pasa es que tú sabes que eso era lo que yo podía darte, ¿me entiendes? Esos mil pesos era lo que yo podía darte. Yo no puedo creer que porque él te hagas te dando más dinero, tú lo hacerte. Pero mi amor, yo terminé con él, aún sabiendo que él me da mucho más beneficio que el que tú me dabas y no comencemos a pelear en verdad, porque no quiero ofenderte. Sí, pero tú sabes que me siento mal. Porque yo estoy contigo porque te quiero, no por lo que tú me puedas dar. Porque si a eso vamos, mil pesos no da para nada. Mira, mi amor. Y tú quieres que yo haga mi diciembre con mil pesos, no. Y si eso es lo que tengo, pero no te preocupes. Bueno, yo lo estoy aceptando, o sea, yo te acepto como tú eres. Mi amor, mira, no te preocupes. Que voy a hacer todo lo posible para tenerte bien, para darte todo lo que tú necesites. ¿Me entiendes? Bueno, está bien, pero yo no te estoy reclamando nada. O sea, fue él que llegó. Yo no le dije a él, ven o algo. Pero que él no debió. Él no debió llegar en ese momento juntamente cuando yo estoy contigo. Bueno, porque él quiere que tú veas que él puede mantenerme, que él puede tener una mujer como yo. Pero no te preocupes, vete tranquilo. Yo voy a hablar con él para que me devuelvan los mil pesos. Porque se quedó con él. Bueno, eso espero, que tú hable con él. Sí, está bien. Dime, ¿cuáles son tus intenciones? Ana. Tú nunca me vas a superar, Arturo, hoy. Ana, ¿cómo tú sigues con él? ¿O tú no estás viendo lo que él te está ofreciendo para pasar un diciembre? ¿Por eso tú me cambiaste? Tú no me vas a superar nunca. ¿Me puedo reír? Sí, haz lo que tú quieras, porque total, dime que yo gano con eso. O sea, si yo estoy con él es porque lo quiero. Y si no estoy contigo es porque ya no te quiero. ¿Cuál es la diferencia que no entiendes? Ana, en tus ojos se vio que tú necesitas el dinero. Y está aquí, mira. Puedes tomar mi tarjeta, además tú te sabes la clave, yo no le he cambiado. No lo necesito. Tú sí. No lo necesito. Ana, mira. Dame el dinero. Escucha. Dame los mil pesos. Escucha lo que te voy a decir, escúchame a mí. Escúchame a mí. Dame tu mano. No, lo necesito. Es que no voy a escuchar nada. Pero. Yo no quiero aceptar nada. Pero, por favor. Es que eso es simplemente lo que tú tienes en tu vida. Tú no sabes lo que yo te voy a decir. Dinero para ofrecer. No, 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 no. Tú no sabes lo que yo te voy a decir. Dime. Dame tu mano. Mira, quédate con eso, agarrado. Piénsalo hoy. Puedes sacar el dinero que tú quieras de esa tarjeta. Piénsalo hoy. Y quédate con ello. Y si no, me lo devuelves. Y esto. Esto no sirve para nada. ¿Entiendes? Arturo, por favor. ¿Me llamas? Te dije que no te voy a llamar. No me gusta. Ana, mira. Vete para la casa. Arturo. ¿Qué tú piensas hacer? ¿Por qué tú no valoraste cuando estaba contigo? Ahora que estás conmigo bien, que nos queremos nosotros y nos llevamos bien. ¿Quiere estar en el puerto y medio? ¿Tú crees que eso es posible? Eso es suerte. Tú tienes que superarla. Búscate otra persona que ya ella no te quiere. No quiere estar contigo. ¿Entiendes eso? Escúchame. Lo que pasó contigo es suerte. ¿Entiendes? ¿Suerte por qué? Porque me ama. Porque quiere estar conmigo. Así que tú quieres conquistarla a base de dinero. Te ama tanto que pensó agarrar todo lo que le estaba ofreciendo. Y eso, que te ama. Arturo, mira. Yo quiero que tú te alejes de aquí. De nuestra vida. De la vida de Ana, de la mía. Escúchame, Henry. Y no estés... No, no, no. Tú no me puedes estar eso. Claro que sí. Porque ella es mi esposa. Ella no pertenece a ti. Tú no me puedes estar exigiendo lo que yo haga. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Mentira tuya. A la hora que yo quiera. Mentira, con mi esposa no. Si tú quieres hacer lo que tú quieras con tu vida, pero con la de Ana no. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a llevar los mil pesos otra vez? Claro que sí. Porque esos son de ella. Yo me lo gané con mucho esfuerzo. Ok. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y qué tú crees que yo voy a comprar con eso? ¿Una zapatilla? Lo que ella quiera comprar. ¿Me entiendes? Todo no es dinero. ¿Eh? Si así que tú quieres conquistarla, mira. Creo que te puede buscar otra persona. ¿Me entiendes? Se te olvida que Ana era mi esposa. Era. Bien dijiste tú. Era. Ya no es. Ana es mi esposa. ¿Verdad? Está bien. Mi esposa. Que no va a ser nunca tuya. Está bien. Está bien. Sigue así. Ganaste. Ok. Ya. Es todo lo que tú tienes que decir. Solo quiero que no te vuelvas a acercar más por aquí, por este lado. ¿Me entiendes? Está bien. Y que me dejen paz con mi esposa. Está bien. ¿Te puedes ir? ¿Tú crees que ganaste? ¿Y ese dinero, mi amor? Heury te lo dio. A mí, ¿con qué fuerza Heury me va a dar dinero a mí? ¿Esa cantidad de dinero? Arturo te lo dio, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Tú no ves? ¿Eso es lo mismo que yo digo? Arturo es tu hombre. ¿Por qué? ¿Porque me da dinero? ¿Entiendes? ¿Y tú no quieres entender? ¡Claro! Y entonces, ¿por qué qué te da Heury? Dime. Bueno, de los pocos que consigues me da. Ajá. ¿Y qué tú haces con eso? ¿Con 500 o 1,000 pesos que él te dé? ¿Eh? Así es, así es que tú tienes que ser. Cogerle todo lo que Arturo te da. No, mami. Esto yo lo cogí porque se me quedaron en las manos y no quería que Heury lo viera. Por eso me quedé con él, pero lo voy a devolver. Es que no, es que tú no tienes que devolvérselo. En vez de tú devolvérselo, a lo mejor tú tienes que decirle que te traiga algo más. Porque diciembre ya está aquí. ¿Eh? ¿Con qué tú vas a comprar toda tu ropa, tu lujo? Que tú sabes que bastante te gusta comprar lujo a ti. Sí, mi amor. Pero si no se puede comprar, pues no se compra. Yo no entiendo cómo es que usted puede ser así, mami. ¿Y cómo es que ellos son? Con la verdad. Con la verdad. No. Es que usted tiene que entender que cuando Arturo me tenía, no me valoró. No, porque ¿cuántas veces yo no le dije a él que cambiara su forma de ser conmigo? Bueno, pero tú no sabes que ahora puede cambiar. No, él no va a cambiar. Porque él esto lo hace para molestarme. No, no diga eso, Ana. Él lo hace porque te quiere, porque te ama. Por eso él lo hace, Ana. ¿A quién va a amar a él? Cuando lo único que me puede ofrecer es dinero. Bueno. Y por lo menos... Es que eso es lo importante, porque con el dinero que uno come y hace de todo. Eso no es importante, mami. Yo soy feliz con Eury. Con lo poco que él me da. Yo soy feliz. Él me da amor, me da cariño. Cuando tengo un dolor de cabeza, él me atiende. Cuando le digo que quiero salir, me saca. O sea, es muy diferente a lo que Arturo me podía dar. Sí, entonces cuando tú tienes dolor de cabeza, aquel que atiende, con el dolor, con él atenderte, con eso se te quita el dolor de cabeza, ¿verdad? Ay, mami, hablamos luego que yo no puedo seguir con esta conversación. Bueno, piensa bien la cosa, ¿oíste? Arileida. Arileida. Dime. Mira, manita, vine a hacer... ¿Qué pasó? Yo vine a hacerte una pregunta. No me siento muy bien. Pero dime, ¿qué es lo que pasa? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes dos personas, dos hombres, uno que tiene dinero y otro que te da la felicidad, que te da amor, ¿a cuál tú elegirías? ¿Al que me da amor? Porque el corazón es el que elige. Porque si yo amo a mi esposo y vienen a ofrecerme dinero, yo no lo voy a cambiar por dinero. Entonces yo no sé por qué pueden haber personas que después que terminan una relación quieren seguir fatidiando. No entiendo por qué. Pero ¿y por quién tú dices eso? Tú sabes que mi esposa termina una relación con una persona y esa persona todavía sigue buscándola. Pero, oye, lo que te voy a decir, la que debe de ponerle un esto a eso es ella. Si él la sigue buscando es porque ella se lo ha permitido. Pero yo no creo que pueda ser así. Yo no creo que pueda ser así porque mi esposa me ama a mí. ¿Me entiendes? Y ella termina esa relación con esa persona porque ya no podía estar con él. Yo sé que ella te quiere por si no me tuviera contigo. Pero tú tienes que hablar entonces con ella para que le diga a esa persona que anda atrás de ella que deje de buscarla para evitar problemas. Porque yo me imagino que tú estás así por eso. ¿No es verdad? ¿Esto tú sabes? No sé qué hacer de verdad. No manito, tranquilo que eso se va a resolver. Habla con ella y ya. Yo cociné, ¿quiere algo? Sí, sí, sí. ¿Puedo ver más, mujer? ¿Puedo ver? Arturo. Oh, Mayra. Yo quiero darle la gracia a usted por lo que usted hace con mi hija y lo que hizo hoy. Eso es otra. De verdad, mire, mire, usted no sabe en el lugar que yo lo tengo a usted porque bastante necesitaba ella ese dinero. No, Mayra, no me lo agradezca. Usted sabe que Ana es la que se pone como media jodona porque a pesar de todo, nosotros somos como familia. Aunque ella y yo ya no tengamos nada, usted sabe que sigo teniendo el mismo aprecio por usted. Gracias, gracias. Igual yo con usted también y usted lo sabe. E incluso le dejé la tarjeta mía, dígale que le saco un dinero a usted también. ¿También, Arturo? Sí, sí. Ay, pero Dios que lo siga bendiciendo a usted siempre para que siga dándole lo que mi hija merece. Sí. Porque mi hija, mire, no es porque es hija mía, pero todo eso que usted hace por ella, ella lo merece. Claro, claro. De verdad que sí. No, y usted sabe que yo no vengo a destruir a nadie, ninguna relación ni nada de eso. Sí, yo lo entiendo. Yo lo hago porque yo sé que... Porque la ama y la quiere y usted quiere que ella esté bien. Yo lo sé, Arturo. Sí, es así, pero no se preocupe, que yo siempre voy a estar atento a ella y a usted también. Ay, gracias, gracias. Y también le voy a decir lo que usted necesite. Usted sabe que yo soy Arturo. También, está bien, está bien, Arturo, mire. La persona que iba a su casa y... Eso es lo que yo le digo a Ana de usted. Usted puede contar conmigo. Yo vivo todos los días ahí, 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 encima de ella, hablándole de usted. Usted puede contar conmigo para lo que necesite, Mayra. Claro. Usted sabe que siempre yo voy a estar ahí a su disposición. Gracias, gracias. Yo voy a llegar a su casa, cualquier cosa, o lo que sea. Está bien. Y no deje de ir allá a la casa. No deje de ir allá. No, no, yo sé que... Usted sabe que usted en mi casa tiene un rincón. No, lo que pasa es que usted sabe que ya es diferente. Ahí tuve un inconveniente con el esposo de ella y eso, pero... Sí, sí, entiendo. Yo no ando buscando inconveniente con nadie, tú sabes. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ni haciendo nada para que nadie se sienta mal, pero... ¿Le puede decir a ella? Déjeme llegar a mi casa. Está bien, concúlgase mucho y muchas gracias. Está bien. Mayra, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Entonces, es decir que usted a mí no me quiere como esposo de su hija, porque yo no tengo dinero. No, no es eso, Eury. Claro que sí. A lo que yo puedo entender, a usted simplemente le interesa el dinero, ¿eh? Bueno, pero yo le voy a decir algo a usted. ¿Qué busca uno con una persona que no tenga dinero? Darle amor, con amor. Sí, claro. Yo amo a su hija. Claro. Y ella me ama a mí también. Sí, perfectamente. Con usted quererla y amarla, con eso va ella ahí a un colmado, a una clínica, a una farmacia. ¿Verdad que sí? Pero le doy dinero, poco o mucho. Yo le resuelvo lo que ella necesita. Pero lo poco que usted le da a ella, no le da ni siquiera para desayunarse. Lo que yo creo, lo que yo sí creo es que usted quiere que tenga otra persona que le dé dinero para que le dé dinero a usted. Bueno, pero... ¿Eh? Y creo que eso no es posible. ¿No está de malo eso? ¿Qué usted cree? Míralo ahí. Claro. Yo sabía. No está de malo. Ah, porque uno necesita dinero a diario. Le voy a decir algo. Quiera usted o no quiera, mi esposa y yo vamos a ser felices, aunque usted no quiera, porque yo siento que ella me quiere, que ella me ama. ¿Me entiendes? Sí. Al igual yo a ella. Bueno, pues... No importa que usted no esté de acuerdo. Si usted está tan seguro de eso que me está diciendo, usted lo que tiene que hacer entonces, buscarse un buen trabajo para que le dé el dinero que ella merece y de vez en cuando me haga caer algo a mí, la mano. Sí, eso está perfecto. Pero lo que vamos a hacer es, yo voy a tratar de ver si le consigo un trabajito a usted. Es que no es así como tú piensas. Tú tienes que darle el lugar que mi hermano se merece. El problema está en que yo no lo llamo a él para que venga. Yo no le digo ven. Y además, yo no puedo decirle a una gente, ah, no, mira, no, no vaya a la casa de mami, no, no venga aquí. Dime, él llega de sorpresa. Es que tú tienes que ponerle un esto a esa persona. Tú no puedes permitir que esa persona venga aquí a tu casa. Porque cómo se siente mi hermano. Eso no está bien y tú no sabes. Está bien, yo reconozco que él debe de sentirse mal. Yo también me sentiría así. Pero es que yo no puedo controlar esa situación. ¿A ti no te gustaría que una de sus, que eran novia de él, venga aquí a buscarlo de verdad? Que tú te sintieras incómoda. Pero... Así mismo se siente él. Ok. Pero tú no sabes cómo está esta situación para tú venir a reclamarme. Yo sí lo sé porque él fue a mi casa y me explicó la situación y me dijo lo que estaba pasando. Ok, pero mira qué pasa. Él vio que yo no le acepté dinero. Él sabe que él vino a traerme dinero y él estaba aquí. O sea, si yo hubiese elegido a Arturo, pues me voy con él y lo dejo a él. Y yo me quedé con él. Entonces, ¿qué más es lo que él quiere? Que él se siente incómodo porque esa persona anda detrás de ti. ¿Seguro es porque tú le has dado fuerza para él hacer eso? Mira, yo no voy a seguir indagando en el tema. Ustedes reciban eso como pareja. Yo nada más vine a decirte que cambie las cosas, tú sabes. Y tú me disculpas y no vejo porque tengo que salir. Está bien, cuídate. Ada. Dime mi amor. Mira, tú no sabes lo mal que yo me siento. Por verle enfrentado a esa persona que estaba ahí contigo. Porque en verdad, quien debería de enfrentárselo era tú. Porque la que tiene que darse el lugar eres tú. ¿Me entiendes? Tú eres la que tiene que ponerle un stop a eso. Porque no es detrás de mí, que anda, es detrás de ti. Y si ya ustedes no tienen nada y no tienen que buscar nada detrás de ti y mucho menos aquí en mi casa. Es verdad, mi amor. Tú tienes razón. Viendo desde ese punto de vista, es verdad. Porque ellos no tenemos nada que nos unan. Entonces, yo lo hice mal realmente. Tú sabes que eso le está afectando mucho a nuestra relación, ¿verdad? Sí, mi amor. Que no es posible que yo salga a trabajar y que me encuentre con otra persona. Por lo menos con tu ex. Aquí en la casa. ¿Qué busca? Está bien, mi amor, pero tú sabes que él aprovecha el momento de nuestra debilidad para venir. Porque él sabe que no estamos pasando una situación bien. Pero tú sabes muy bien que yo te elegí a ti y te quiero a ti sobre todas las cosas. Pero mira, yo voy a resolver esto. Eso no vuelve a pasar. Yo te lo aseguro. No vuelve a pasar. Yo espero porque tú sabes cuánto yo te amo. Yo también te amo, mi amor. Que he dado todo por ti. Yo también. Todo lo que yo consigo es para ti. A pesar de Dios no tener mucho dinero, pero te doy todo lo que consigo porque necesito que tú estés bien. Yo también me voy a buscar un trabajo, mi amor, para ayudarte en la casa. Eso espero. Hola, Arturo. Qué raro, Ana, tú llamándome. Necesito que hablemos. ¿Pensaste bien lo que te dije, fue? Definitivamente que tú no tienes remedio. Remedio no tiene tu esposo porque tú sabes que yo puedo ofrecerte más. No quiero hablar por aquí. Y si tú no quieres hablar, entonces, ¿qué tú haces llamándome? Bueno, bueno, te tengo una propuesta. ¿Vamos a vernos? ¿Dónde nos vemos? Yo te mando la ubicación. Está bien, ahí estaré. Te veo allá. Está bien. Dime, Ana. Se acabó el permitirte que vaya a mi casa a querer enfrentar a mi esposo. Se acabó el querer llamar a la atención comprando a mi madre con dinero. Se acabó. No te lo voy a seguir permitiendo. Ana. No vas a seguir buscándome. Ana, quiero decirte que yo soy libre de ir a donde yo quiera. Estar donde yo quiera. Claro. A la hora que yo quiera. Pero no. Quiero decirte que tu madre y yo, a pesar de todo, somos amigos. Claro. ¿Entiendes? Yo no tengo que estar ofreciéndole algo para que ella se ponga de parte mía. No. ¿Para qué? Tú sabes, Arturo. No importa, pero me hace feliz. Me da ese amor que tú no me puedes dar. Porque lo único que tú me brindas es dinero y momentos. Lo que tengo. Es lo único que me puede estar. Lo que tengo. Entonces, ya te lo advertí. Ya no quiero que me busques. No quiero que me mires. No quiero nada. Ana. Ana. Mejor deja a tu esposo y tenga una vida mejor. Ya te dije y no lo vuelvo a repetir. Para eso fue que tú me llamaste. Te veo los días que te dije y a la hora que te dije.